Tanto tiempo que llevo pensando Mientras nervioso miro a mi alrededor, no es miedo, es que soy desconfiado Hay mil recuerdos del pasado Por las calles donde la luna me vio creciendo Por los barrios bajos Toda la vida sin salario Vivo al día y cada día me va mejor Eso es lo que enseña un buen barrio El grifo aprendió a ser el malandro Pero nunca lo agarró de profesión Parecía un pacto con el diablo Y ya gané festejé cuando me tocó perder Porque el tiempo es sabio y hay que saberlo reconocer Tropecé y levante las cosas que echa a perder Un mal necesario que te servirá para aprender Y hablamos al cien con el dios del bien Su compa Paul García Y ojalá que cuando llegue allá con qué Pues yo nunca lo agarró de profesión Pues yo nunca he sido dejado Ya gané y festejé cuando me tocó perder Porque el tiempo es sabio y hay que saberlo reconocer Tropecé y levante las cosas que echa a perder Un mal necesario que te servirá para aprender Y ya gané y feste y levante las cosas que echa a perder